En esta meditación vamos a contactar con el Dr. José Gregorio Hernández para que nos ayude a sanar a nuestros enfermos. Esta meditación es muy poderosa, pero recuerda que deberá realizarla hasta el final, para que funcione plenamente. Busca un lugar tranquilo, siéntate o túmbate cómodamente y cierra tus ojos poco a poco. Para conseguir resultados asegurados, primero visualiza frente a ti una escalera hecha de diamantes. Esta brillante escalera tiene diez escalones. Diez escalones que te llevan a un templo mágico. Un templo donde todos los deseos son posibles. Voy a contar cada escalón de diamantes para que vaya subiendo. Y conforme lo hagas, podrás sentir como tu nivel de vibración irá aumentando cada vez más. Si estás a punto, comenzamos. Primer escalón. Tu ser se prepara para sincronizar la vibración con el templo mágico de los deseos. Segundo escalón. Sientes como poco a poco la vibración de tu ser aumenta. Tercer escalón. Sube y sube la vibración. Cada vez más alta. Lo sientes perfectamente. Cuarto escalón. Quinto escalón. Adoptas una visión de sabiduría, de amor incondicional hacia todos los seres. Hacia todas las cosas. Sexto escalón. Sientes como se eleva cada vez más intensamente tu vibración. Te sientes muy, muy bien. Séptimo escalón. Séptimo escalón. Octavo escalón. Tu vibración. Tu vibración es muy, muy elevada. Una sensación de amor incondicional te invade. Y te sientes extremadamente bien. Noveno escalón. Se eleva más y más tu vibración. Décimo escalón. Subes. Y puedes ver el gran templo mágico de diamantes. Donde todos los deseos son posibles. Obsérvalo con detalle. Y siéntate en el centro del mismo. En posición de flor de loto. Siente como tu vibración es muy elevada en este lugar. Y disfruta de esta sensación durante unos instantes. Música 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 Lo estás haciendo muy bien. Ya estamos a punto de contactar con el Dr. José Gregorio Hernández para que te conceda tu deseo. Música Pero antes es muy importante visualizar lo que quieres conseguir con mucha precisión para que todo suceda tal y como lo deseas. Música Para ello, coloca tu mano en tu corazón y visualiza de forma sincera cuál es tu deseo. Deseo, quizá tienes algún familiar que se encuentra enfermo y te gustaría que el doctor José Gregorio te ayudase a sanarlo de forma definitiva. Deseo, quizá no es un familiar, es un amigo o un ser amado, e igualmente deseas lo mejor para esa persona, ya que consideras que merece estar sana, y es por eso que estás realizando aquí esta meditación. Sea lo que sea, piensa en ello en presente, como si ya existiera lo que quieres lograr. Visualízalo con mucho detalle y con mucha exactitud, para que se cumpla tal y como deseas. Adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Ahora, imagina y siente frente a ti al doctor José Gregorio Hernández y cuéntale cuál es tu deseo de la forma más honesta posible. Gracias por ver el video. Eso es. Parece. Parece que el doctor ha escuchado tu petición con mucha atención, que ha comprendido tu situación a la perfección. El doctor José Gregorio tiene grandes habilidades médicas y desea lo mejor, tanto para ti como para la persona que tienes en mente y desea sanar. Te ama de forma incondicional. Te ama de forma incondicional. Y es por eso que decide concederte tu petición. Enhorabuena. Enhorabuena. Es por eso que puedes sentir como justo en este momento. Esa persona que tanto te preocupa y que tienes en mente está comenzando a sanar todo tipo de dolencias. Todo tipo de molestias o enfermedades. Todo lo negativo. Y lo que ya no necesita dentro de su cuerpo lo está expulsando rápidamente y cada vez se siente mejor. Esa persona se siente más y más sana. Más fuerte. Más vital. Y a la vez, tú también te sientes mejor. Ya que estás realizando esta meditación con toda tu buena intención y con todo tu amor hacia esa persona. Es por eso que el doctor José Gregorio Hernández también desea liberarte a ti de cualquier tipo de dolencia o enfermedad. Es por eso que te sientes cada vez mejor a cada respiración que realizas. La persona que tienes en mente está completamente sana. Se siente bien. Más fuerte que nunca. Muy, muy saludable. Gracias a esta meditación expulsa todo dolor. Toda enfermedad hacia afuera. Para siempre. Imagina durante unos minutos la nueva vida de esta persona que tanto amas, gozando de una salud perfecta. Imagina los planes que tiene, que hará con su vitalidad y su alegría y déjate llevar por las emociones positivas que esta situación te genera. ¡Gracias! 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 Muy bien! Puedes ir llevando tu mente hacia el lugar en donde te encuentras. Te propongo que cuando te sientas listo o lista, abras tus ojos y dejes un comentario mencionando tu deseo. Este pequeño gesto simbólico te ayudará a materializar tu deseo mucho antes. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Hasta la próxima y gracias.